Mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. Mi gigante, tú eres mi amor, vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me distraiga de tu canje y de escuchar tu voz. Mi gigante, tú eres mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante que no se tambalea. Mi gigante, tú eres mi gigante que no se tambalea, mi gigante que no se tambalea. Este es el momento que tan te he deseado Con tu encuentro me pierdo en tu llanto Jesús, imprescindible eres tú Vengo a pasar yo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nada me distraiga de tu cante Y de escuchar tu nombre Que nada me distraiga de tus ojos Que nada me distraiga de tus ojos Que nada me distraiga de tus ojos Mi corazón en adoración Me va a entrar al santo lugar Te quiero adorar Que nada me distraiga de tus ojos 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 Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poderes Necesito rendirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir más junto a mí Aleluya Adora al Señor, este es la tarde Este es el momento para abrir tu corazón Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poderes Necesito rendirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar ¡Aleluya! Vivo un brazo Venido Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si estás junto a mí. Yo soy Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Santo Aleluya, que vuelvo a estar en tu presente. Aleluya, 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 Espíritu Santo.